A ver quién hace el mejor carro de palomitas ¡Para! Luego hay que hacerlo en Lego, ¿eh? Yo parece un... Porque lleváis conmigo ya dos semanas y los engranajes ya tenéis que saberlo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Eso está muy chulo, Jesús, perfecto ¡Joder, el mío parece un cagudo! El de Dani, más o menos ¡Es mío parece una caca pinchando! ¡Todavía no ha terminado! El de Darío, ¿qué es? Parece que tiene... ¡Ah! Es que tiene el maíz dentro Y está a punto de explotar ¡Sí! ¡Explotar!